Kelly Clarkson anuncia su nuevo trabajo discográfico, Million of Life, y estrena su primer doble single, y aquí te traemos todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas! Por fin Kelly Clarkson regresa a la escena musical con un primer doble single que nos ha dejado impactados. Love So Soft y Move You, dos canciones que luego nos han hecho ver como Kelly Clarkson a la vez que ha cambiado de discográfica, ha cambiado por completo el sonido y la dirección como músico. Ella en esta ocasión está dominando el R&B, ella ya dijo que estaría muy inspirada en este nuevo álbum por sus musas del R&B, como puedan ser Aretha Franklin o Whitney Houston, y realmente se nota esto en los dos primeros singles del disco. Dos singles que sí que son R&B ambos, pero uno es mucho más movido y el otro más relajado, ¿no? Love So Soft es un tema muy divertido, con una esencia un poco funky, muy de pasárselo bien, y nuevamente Kelly Clarkson lo muestra, que es una auténtica queen of vocals en este primer single, que a mí me ha encantado, ¿no? No llegan a los tres minutos de duración, pero se hace como muy divertida la canción, muy dinámica, y creo que puede dar bastantes frutos esto en los charts mundiales, ¿no? próximamente. Además, también ha estrenado un segundo single, titulado Move You, que es una canción que va más en estilo de balada, un mid-tempo muy R&B también, muy inspirado por sus musas del R&B, como ella misma prometió con el cambio de discográfica, y está cumpliendo su sueño, ella dijo que este nuevo álbum, que se va a titular Mini Knock Life, se lanzará el próximo 27 de octubre, pues que estaría muy inspirado por sus musas del R&B, y esos dos primeros singles realmente lo hacen notar, ¿no? Una Kelly Clarkson totalmente renovada, totalmente nueva, inédita, y realmente es algo que me gusta, ¿no? Porque a mí me gusta que los artistas mantengan su esencia, porque realmente en las canciones Kelly Clarkson mantiene su esencia cantando e interpretando, pero al mismo tiempo domina un nuevo estilo musical que realmente lo hace genial, con lo cual estoy deseoso de conocer más detalles de este Mini Knock Life, de conocer el tracklist completo, ya conocemos la portada y la fecha del lanzamiento, 27 de octubre, y en cualquier caso vamos a estar aquí en Pop News, informándoos de todos los detalles de este regreso de Kelly Clarkson, que a mí me ha gustado muchísimo, y espero que a vosotros también comentadme aquí abajo qué os ha parecido Love So Soft y Move You, cuál os ha gustado más de los dos, yo creo que me decanto más por Love So Soft, porque es como muy divertida y realmente yo creo que ahora mismo hacen falta canciones así, ¿no? De Aaron B, medio funky, con una pena, además es que es una auténtica queen of vocals, me ha impresionado realmente la actitud que tiene cantando, es que es de esas canciones que te tienes que poner en la ducha y cantarla a tope porque te sientes una auténtica reina, como Esquelette. Bueno, ya sabes que si quieres estar al tanto del tracklist y de más información que vaya saliendo sobre este nuevo álbum Meaning of Life, te aconsejo que te suscribas a Pop News, al canal de las estrellas, donde estarás informadísimo a la última hora, y os sigue bien, como en ningún otro lugar, nos vemos en la próxima transmisión.